Lo habíamos anunciado un tiempito atrás en una nota que hicimos en el partido, que bueno, era algo que veníamos insistiendo en provincia a hacer para acompañar y brindar herramientas a las escuelas que notábamos como debilidad el funcionamiento de las cooperadoras. Así que bueno, surgió esta propuesta, Romina, que es la directora de cooperación, me llamó y fuimos poniéndonos de acuerdos para llevar a cabo esto, planificamos, gestionamos y bueno, hoy es un hecho y vamos a estar realizando con una importante convocatoria y que abarca toda la región 13, así que bueno, súper contentos y preparando todo para empezar. Bueno, Romina, estas jornadas, ¿qué se va a tratar? ¿Para quiénes está dirigida? Bueno, las jornadas, en primer lugar, es un programa de fortalecimiento a cooperadoras escolares que se lanzó el año pasado en el contexto de que fue los 200 años del primer antecedente de una cooperadora, lo celebramos el año pasado y con esa excusa lanzamos este programa para poder fortalecer a las cooperadoras de toda la provincia. Estamos recorriendo el territorio ya desde septiembre del año anterior, hoy seleccionamos la región 13 y vamos a estar llevando talleres que son para cooperadoras que se inician, que se reconocen, cooperadoras que necesitan estar al día de cómo llevar adelante sus libros, la gestión diaria, después cooperadoras que necesitan saber las gestiones de trámites ante el banco, ante AFIP, ante ARBA y también otros temas que no son exclusivos de cooperadoras, pero traemos un taller que es de seguro escolar, que es un departamento de nuestra dirección y un taller de cooperativismo escolar, que es un nuevo proyecto que estamos tratando de difundir. Y vengo con gran parte del equipo y me acompañan 10 personas de la dirección de cooperación escolar y este proyecto se pudo dar en el contexto de una dirección provincial que es de consejos escolares, el director provincial es Hernán Berizo y esto nos permite articular con los distritos de toda la provincia. Me acompañan acá Florencia y Vanina, que ellas ayudan mucho en la logística, en la organización y en la convocatoria, me gustaría que ellas cuenten qué talleres dan y también cómo es un poquito sello adelante todo esto. Bueno, yo soy Florencia, nosotros vamos a desarrollar diferentes talleres en la cual vamos a interactuar con las diferentes cooperadoras, con los docentes y con los consejeros, explicándoles, dándoles herramientas y también evacuando todas las dudas que ellos tengan, interactuando con ellos como para que a ellos les sea también un poco más fácil la interpretación por ahí de la norma, las dudas que tengan o los conflictos que tengan particulares ellos en cada una de las cooperadoras o en cada distrito también. Y bueno, nuestro objetivo en realidad es poder llegar a ellos y que ellos puedan resolver los conflictos que tienen entre las cooperadoras, también contrataciones como lo que es Kiosco, bueno, tienen muchas dudas respecto de los contratos, de todos los temas que competen a la cooperadora en todo su contexto. ¡Gracias!